Thomas Tuchel, destituido como técnico del Chelsea a el club londinense ha puesto fin al contrato del alemán ya que los dirigentes creen que es el mejor modo de que el equipo siga avanzando. El Chelsea se ha cargado a Thomas Tuchel. El partido perdido ante el Dinamo de Zagreb no le ha aguantado en el cargo. Y no solo eso los resultados en la Premier tampoco acompañaban. El club ha decidido prescindir de sus servicios ya que entienden que, sin él, el equipo podrá seguir avanzando. Y el hecho de que los nuevos dirigentes hayan llegado a los 100 días de mando, desde el club se ha creído que es un buen momento para comenzar la transición. El cuerpo técnico del Chelsea se hará cargo del equipo para el entrenamiento y la preparación de nuestros próximos partidos mientras el club avanza rápidamente para nombrar un nuevo entrenador, ha afirmado el club en sus canales oficiales. El Chelsea se hará ganar la transición del FC Dahil.